Hoy quiero mostrarles esta finca que estoy vendiendo, es una finca que tiene 4 hectáreas más 6 mil metros cuadrados. Primero quiero informarles que esta finca tiene dos accesos, dos vías de llegada. Aquí es el ingreso, esta finca la está vendiendo un amigo, esto es venta directa con mi amigo. Los que deseen marcarle, ahí les va a aparecer el número en pantalla de mi amigo. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí como primera estancia? Esta área que está aquí en este momento, acá es un área que se tiene destinada para cultivar. Ahí se ha sembrado plátano, yuca, etc. Es un área destinada para cultivar. ¿Qué más les ofrece esta finca? Vamos a descubrirla aquí un poco más al fondo. Esta finca les ofrece 5 potreros para que ustedes puedan tener su ganadería. Aquí vamos a ver que a este costado contamos con este corral. Tenemos este corral que es una infraestructura metálica con su embarcadero, techado. Es un buen corral, lo apreciamos un poco más de acá. Ahí está el corral. Ahí está el corral. Luego, enseguida, tenemos aquí lo que es la casa. Aquí está la casa. Venga, la vemos desde otro ángulo por allí. Es una casa prefabricada. Tiene dos casas. Tiene dos casitas. Esta que es la principal. Esta tiene tres habitaciones. La sala. Tiene la cocina en la parte de allí, el fondo. Por allá está la cocina. Para que lo tengan en cuenta. Esta finca tiene una característica bien especial y es que tiene tres puntos instalados de lo que es el gas. Y tiene la luz, tiene su propio poroso profundo, tiene un caño, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero mostrarles y quiero que bajemos hacia allí donde se tienen los potreros, donde tienen unas instalaciones para que puedan tener cerdos. Espérenme. Les muestro acá como esta arbolización. Hacia allí hay unas cocheras que esas son como para unos 10 cerditos. No son tan grandes, pero ahorita vamos a ver las instalaciones grandes. Este es el paraje de la casa. Allá está la casa como para el encargado. Ahí está la casa como para el encargado. Ahí. Y ahí está la principal. Esa principal. Falta hacerle algunas adecuaciones y demás. Pero quiero que ustedes se lleven una pequeña idea de lo que es la finca. Bajamos hacia allí. Tiene una vía interna, por decirlo allí, para que ustedes puedan llevar en su carro los alimentos para cuando tienen en el proyecto los cerdos y demás. Aquí tenemos un pozo para pescados, pero lo apreciamos un poco más. Falta reacondicionarlo nuevamente. Allá hay otro más pequeño, pero falta recondicionarlo si ustedes así lo desean. Venga, bajamos hasta allí, hacia donde está el caño. Este caño en invierno es muy bonito. Ahorita en verano, que estamos en pleno marzo de 2024, queda con muy poquita agua. Para que ustedes lo tengan en cuenta ahí. Que entonces el caño en verano no es tan fuerte, no es tan caudaloso ni demás. En unos veranos que han habido, inclusive se han secado. ¿Qué les puedo contar? Que toda esta finca, la gran mayoría, está limpia. Es decir, que está acondicionada para tener ganado. Tiene pasto. Mire, este pasto. Este pasto es el que nosotros conocemos aquí como el braquiaria hominícola. Este es el braquiaria hominícola, para que lo tengan en cuenta. Aquí nos vamos a encontrar con una segunda área donde se cultiva. Pues en este momento se tienen ahí unas maticas, no se tiene pues mayor cosa. Pero ahí sí se cultiva. Entonces eso es algo muy bueno. Tenemos aquí las instalaciones para el cerdo. Mire, estas son unas instalaciones que son relativamente nuevas. Aquí hay punto de luz, punto de gas. En este sitio, para que ustedes puedan trabajar muy bien con el tema de los cerdos. Ahí está. Tiene capacidad para unos 140, 150 cerdos. Esas son las instalaciones. Mire, aquí tenemos a Ullama sembrada. Y estamos en pleno verano. Y vea cómo, aprecien ustedes la vegetación, cómo está. Que todo está verdecito. Ahí están las instalaciones. Tiene sus jaulas, por decirlo así. Para que ustedes puedan tener aquí sus cerdos y demás. Entonces quiero mostrarles más hacia allí. Más hacia allí lo que es. Más la finca. Tenemos cinco potreros. Para que ustedes puedan tener ganado. Cinco. Ahí están los potreritos. Este cordón de mata es por donde pasa el caño. El caño pasa siendo como un zigzag dentro de la finca. Entonces para que lo tengan en cuenta. Esto hace parte de la finca. Ahí está. Bien bonito. Para que ustedes tengan en cuenta esa parte. Todo esto hace parte de la finca. La finca son 4.6 hectáreas. Recuerdenlo muy bien. Para que también tengan en cuenta esa parte. Aquí en la parte del fondo. Tiene una lagunita. Esa lagunita no es veranera. Vuelvo y lo digo. Estamos en pleno verano. Y pues ahí queda con un manchocito de agua. Pero en invierno sí es bien generosa. Hasta aquí va la finca. Hasta de esa cerca que se ve ahí. Ahí. Entonces venga. La apreciamos. Mi mensaje es muy claro. Esta finca está muy bien ubicada. Es una finca que está ubicada aquí a 25 minutos de la ciudad de Yopalca, Sanare. Muy buenas instalaciones. La cercanía aquí es muy buena. Digamos con la ciudad. Estamos cerca a barrios, a gasolineras, a empresas petroleras. Entonces ahí llévense en una imagen. Ahí ustedes pueden tener sus vaquitas. Y esta finca tiene su escritura al día. No tiene embargo. No tiene nada. Es una escritura que está totalmente al día. Para que tengan en cuenta. Esta finca vale 390 millones de pesos. Como dije al principio del video. Los que estén interesados. Márquenle. Esta finca es de un amigo. Márquenle. Y negocien directamente con él. Entonces para que lo tengan presente. Ahí está. Entonces la finca. Quiero mostrarles. De pronto no sé si alcancé a llegar. Quiero mostrarles. Que aquí está la finca. Por allá están los vecinos. Etcétera, etcétera. Pero quiero mostrarles lo cerca que está aquí. De un punto, por decirlo así. Que es muy reconocido acá en la región. Que se llama el sector de Araguanay. Vereda La Niata. Estamos en Yopal, Casanare. Para las personas que están en el exterior. Y en otras partes del país. Que no conocen Yopal. Yopal es una ciudad capital de Colombia. Es la capital del departamento de Casanare. Casanare donde está. Al oriente de Colombia. Entonces para que tengan presente la ubicación. A 25 minutos de Yopal, Casanare. Aquí estamos a muy pocos metros. De un sector que es industrial de la ciudad. Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver acá. Quiero mostrarles. Quienes son nuestros vecinos. Acá pues vecinos digamos. Como infraestructuras grandes. ¿Me entiendes? Entonces eso es como mi mensaje que quiero. El mensaje que quiero darles hoy. Es que la finca está muy bien ubicada. Muy bien rodeada. Etcétera, etcétera, etcétera. Observen ustedes por aquí. Mire, esto es una zona industrial de Yopal. Todo esto son lleno de empresas. Lleno de empresas. Lleno de empresas. Estas son empresas petroleras. Empresas privadas. Etcétera, etcétera. Hacia allá prácticamente está lo que es un barrio Yopal. Que es la vereda La Nieta. Eso es un barrio donde usted encuentra supermercados. Usted encuentra absolutamente todo. Para que tengan en cuenta la muy buena ubicación que tiene esta finca. Entonces ahí los interesados se pueden contactar directamente a ese número que aparece en pantalla. Con el amigo mío y negocien esa finca directamente con él. Allá está la finca. Ahí está la finca para que lo tengan en cuenta. Está a dos kilómetros de la vía principal. De la vía pavimentada. Esos dos kilómetros son en carretera destapada. Pero tiene buen acceso. Hasta una próxima oportunidad. Y muchas gracias a aquellas personas que te toman un momentico para ayudarme a compartir este video. ¡Suscríbete al canal!